¡Hola! Este vídeo es para la solución del sorteo. ¡Qué bien! Bien, mirad, aquí estáis todas. He tenido que eliminar a dos personas porque una de ellas no estaba suscrita y era uno de los requisitos que tuviera suscrito y otro era porque era de fuera, del extranjero. No era aquí de España, era de por México, por ahí era. Entonces, no podía ser. Con todo mi dolor del mundo, pero no podía ser. Así que, soy 56 suscriptoras, participantes. Vamos a ver. ¿Eh? Este. Este. Y... Y este. Así que voy a recortarlo y los voy a meter aquí. Que no encontré otra cosa. Los voy a meter aquí. Cerradito. Los voy a batir bien, los voy a meter en las manitas, sin ver. Y los sacamos, ¿de acuerdo? Así que, ahora volvemos. Bien, aquí ya tenemos los 56 participantes. Soy 56, estoy súper contenta, de verdad. Me hace mucha ilusión, muchísimas gracias a todas. Así que, ahora vamos a cerrar. Y a batir. Y voy a tener una mano inocente, ¿eh? Vamos a llamar a la mano inocente. Laura. Ven, cariño. Que me vas a ayudar una cosita. Ven, vida. ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? Sí. A ver, bate. A ver, ponte aquí delante que todas te vean, ven. Dile hola primero. Dile hola. ¡Ala! Venga, ahora bate. Venga, bate. Así. Muy bien. Fuerte así. Y ahora vamos a abrir. Yo saco. Y tú saca una, ¿vale? Una. A ver, saca una, mi vida. ¿Dónde está esta? La que tú... ¿Esa misma? ¡Uy, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Quién será? Vamos a ver. Crazy Girls 653. Cae. A ver, espérate, que te cae. Ay, cariño, que te cae, vida mía. ¿Eh? Crazy Girls 653. Así que, enhorabuena, felicidades. Y mándame un mensaje privado con tu dirección, todos tus datos, para que yo te pueda enviar el paquete, ¿vale? Bueno, pues un besito a todos y muchísimas gracias por participar. Que en el próximo, más, ¿eh? Ya mismo habrá otro. En cuanto seamos 200, hay otro. Dile adiós, nos vamos. Dile adiós. Dile adiós. No, ya no. Dile adiós. Hola. Adiós. A ver, ¿qué es aquí? Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían. No, ya no. Gracias por ver el video.